¿Cómo estáis queridos mapachitos? Yo soy Mapache y bienvenido a un nuevo vídeo en el que por fin vamos a traer la reacción al tráiler de la nueva actualización de Animal Crossing New Horizons. He hecho, quería hacer este, ¿vale? Pero he hecho este, da igual, estoy super hypeado por fin. Así que, ¿qué voy a decir? Que vamos a hacer la reacción al tráiler, vamos a verlo todo juntito aquí, ¿no? ¡Vamos allá, gente! ¡Vamos allá, chicos! A ver la actualización por fin, ¡qué hype! El 30, tío. ¡Qué guapo está el arco! ¡Oh, my God! Mira, Dios santo. Llega Halloween, compra chuches en Mininook. ¡Madre mía! ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Cultiva calabazas para crear objetos! ¡Los cultivos! ¡Qué guapada! Bueno, son los cultivos pero con calabaza ahí, pero... ¡Mira, mira, mira! En hermanita, hermanita. Nuevos colores. Claro, para ponernos en plan vampiro y todo. ¿Os imagináis? Mapache vampiro. Halloween, 31 de octubre, de 5 a 12. Conoce a Saponcio, el mandamás de Halloween. Comparte chuches y pásale un video con los amigos. ¡Mira, mira! ¡Mira las expresiones, tío! ¡Qué guapo! Comparte chuches, ¿eh? Ahí regalando chuches. Y aún hay más. Nooklink. Actualización prevista para... ¡Precírate, ok! Usa emociones con Nooklink. ¡Oh! ¡Oh, ojito! ¡Mola, mola, mola! ¡Mola eso! Y nueva actualización gratuita prevista para finales de noviembre. Ok, ok, ok. Vamos allá, vamos allá. A analizar un poquito, ¿no, gente? ¡Let's go! Vale. Esta primera imagen, chicos, que nos han puesto aquí. Podemos identificar algunos objetos que van a estar disponibles para que los craftemos. Es decir, ¿para qué los creemos con la temática de Halloween? Como, por ejemplo, la pila de calabazas que tenemos ahí. La lámpara calabaza puede ser, ¿vale? El arco de calabaza que está impresionante, chicos. Y luego estamos viendo también esa valla de calabaza, la valla esa negra que tiene como un diseño de una calabaza. Está impresionante, ¿vale? Y vemos que combina muy, muy bien con la otra, que es la de piedra y hierro. No me acuerdo cómo se llamaba realmente. Pero está muy, muy bien. Y luego allí al fondo creo que vemos un espantapájaros como de calabaza. No sabía decirlo. Pero también está muy, muy chulo. Nos dejan ver aquí algunos tipos de objetos que vamos a poder craftear. Y, ojito, a mí el arco ya de por sí me ha ganado el arco, ¿vale? Ya de por sí el arco para mí es... GG. GG por mí. Siguiente dato importante que tenemos, gente, es que podemos comprar chuches en la tienda de Mininook. Por lo que sí vamos, cuando ya esté ya la actualización, vamos a poder comprar chuches por 120 vallas. Es un precio bastante poquito, la verdad. Es nada. Podemos comprar un montón de chuches. Y lo que supuestamente vamos a poder hacer con estas chuches va a ser regalarla, ¿vale? Hacer el típico truco o trato a nuestros vecinos. Y la verdad que habrá que ver si hay alguna novedad más con que podamos hacer estas chuches. Ojito, puede estar la cosa muy, muy chula. Gente, está impresionante. Y por lo que también me he fijado un poquito más, parece ser que eso que tenemos al lado, ¿vale? Chicos, estamos viéndolo ahí por 280 vallas. Creo que es la semilla para las calabazas. No estoy 100% seguro, pero creo que sí que puede serlo. Y va a costar 280, ¿eh? Ojito, está muy bien realmente, gente. Está muy bien y podemos plantar ahí par de calabazas que a ello vamos a ir ahora. Vale, chicos, como he dicho, aquí tenemos las calabazas, los cultivos de las calabazas. Y por lo que nos deja ver la imagen, parece que hay diferentes etapas de crecimiento, ¿no? Porque estamos viendo ahí las calabazas recién plantadas, luego una calabaza verde, dos calabazas, una... Incluso en algunas hay tres calabazas y luego tenemos la blanquita, la amarilla y la naranja. La verdad que está increíble. Habrá que ver para que si son diferentes tipos, ¿no? De calabazas, ¿vale? Y podemos craftear diferentes cosas con estas. Y bueno, gente, por lo que he dicho antes, creo que cada calabaza va a costar 280. Las vamos a poder comprar en Mininook para plantarla. Y luego estas calabazas las vamos a utilizar para crear diferentes objetos, como he dicho, ¿vale? Con la temática de Halloween probablemente. Y la verdad que, ojito, por fin vamos a poder tener cultivos reales, chicos. Por fin. Luego, chicos, también podremos tener diferentes disfraces en la tienda de Hermanitas Manitas. Ya sé que se llama Hermanas Manitas, ¿vale? Pero yo le digo Hermanitas Manitas. Podemos tener diferentes disfraces, como estamos viendo, con el vestido de hechicería. Arriba vemos unos que la verdad no tengo ni idea de qué son. Luego hay otros. Están impresionantes, pero es que ya no solo eso, gente. Sino que también vamos a poder ponerle diferentes tonos a nuestra piel, ¿vale? Vamos, tenemos el blanco, uno verde, uno azul, otro morado, ¿vale, chicos? Para poder disfrazarnos. Y también color de ojo. Es decir, podemos perfectamente ser un vampiro, podemos ser un zombie, podemos ser, yo que sé, una momia. Cualquier cosa que se nos ocurra, gente. La verdad que está guapísimo para disfrazarnos. Y sobre todo para el día de Halloween, que eso es lo que viene. Eso es lo que viene ahora, gente. Y, chicos, el día 31 de octubre de 5 a 12 de la noche vamos a poder celebrar Halloween como tal, ¿vale? El evento de Halloween en el que nos encontraremos a Soponcio rondando por nuestra isla, chicos. No te dice el trailer si nos va a dar algo, no dice absolutamente nada. Pero yo creo que algunos objetos especiales nos dará o algún mini evento o algo, no sé lo que habrá, gente. Concretamente ese día ya lo veremos jugando la actualización, ¿vale? Que la tendremos el mismo día, la tendremos el directito jugando la actualización. Eso ya lo sabéis vosotros, gente. Y está muy, muy bien porque tenemos ahí a Soponcio. Y, bueno, también nos deja ver qué le podemos dar. O sea, compartir chuches y pasarlo de miedo con amigos solo nos deja eso. También le podemos dar chuches a nuestros vecinos. Está muy, muy bien. Está muy interesante, gente. Mola un montón. Y, bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver si estos vecinos nos entregan algo cuando nosotros les demos chuches o simplemente nos dan las gracias y se acabó, ¿no? Y ahora pone, pero aún hay más. Y es que nos dejan ver, chicos, que van a hacer una actualización prevista para principios de octubre en Nook Link, ¿vale? ¿Y qué vamos a poder hacer con Nook Link? Pues por lo que nos dejan ver es que vamos a poder usar emociones con esta aplicación y ya está. Pues se transmitirán en el juego. La verdad que está muy bien, sobre todo porque así no tienes que pulsar el botón de atraer y buscar la emoción, sino que simplemente vas a dar tu móvil, pap, la pulsa. Está bien, está bien, ¿vale? Y, como dicen, se requiere la versión más reciente de Animal Crossing, ¿vale? Yo recomiendo, gente, que siempre tengáis el horario en automático para que no tengáis ningún tipo de problema. Y ya por último, por último, en el trailer nos dicen, además, va a haber una actualización gratuita prevista para finales de noviembre en el que nos dejan ver a Guindo y al Renito, como yo le llamo. Bueno, esto es bueno y es malo, ¿vale? Es bueno porque el evento de Halloween se va a terminar a finales de octubre y después de octubre viene noviembre, pero a principios de noviembre no vamos a tener nada, no vamos a tener ningún tipo de actualización, ¿vale, gente? Esto cabe decirlo. Hasta finales, es decir, vamos a tener que esperar más o menos tres semanas después de que termine el evento de Halloween sin ninguna actualización. No ha sido tanto como esta vez pasada, que no hemos tenido nada durante un mes y medio, así que va a estar bien, va a estar bien. Al menos ya aquí nos lo dicen, ya podemos tener el hype y más o menos vamos ubicados. Así que, nada, gente, espero que os haya gustado mucho, mucho este vídeo y, como he dicho antes, vamos a tener directito jugando esta pedazo de actualización el primer día que salga. Así que, como yo siempre digo, suscribiros al canal, gente, si no lo estáis, dadme manita arriba y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao. Chao, chao.